Música 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 Muchas gracias, muchas gracias A ver ese caluroso aplauso A todo ese presente público Bueno, esa es la danza Que nos representa De nuestro cantón Punto Mayo Así que antes de más Pues agradecerles también Queremos llegar con un cordial saludo A todos los amigos Quienes son parte de la comunicación social A todos los periodistas Que se hacen presente De la provincia Y de fuera de la provincia también Que nos visitan Y cómodo saludarles A mi amigo, a un grande Carlitos Desde la provincia de Pastaza Que también se hace presente Bienvenidos Muchas gracias